Expediente número 4050, 239.336, Departamento Ejecutivo, Proyecto de Ordenanza, Referente, Solicitud de Apertura de Partidas Provisorias, Informes por Mayoría y Minoría. Consejales Polverini, Kleinberg, Anguilleri, Maulowski, deciden que dicho expediente permanezca en carpeta. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que cualquier persona con un terreno de 10 hectáreas, 20, lo que sea, lo tea y genera un negocio inmobiliario que triplica el valor de la hectárea si tuviera que trabajar como tiene que ser bajo la ley que ampara los barrios cerrados y los countries o los clubes de campo. Entonces, estamos permitiendo que en General Rodríguez se vayan generando distintos tipos de barrios que después, en el futuro, nos van a causar muchos problemas. En conclusión, dado que no tengo toda la información que desearía tener, voy a pedir que esto permanezca en carpeta. Bueno, comparto más o menos lo mismo que dijo recién el concejal Fabián Polverini. Hay un montón de documentación que no está en el expediente. Dice que hay, se van a hacer partidas, partidas de un lote donde una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, no acredita en la titularidad, no acredita en la escritura del inmueble. Y lo más grave de esto es, si nosotros creamos esas partidas, como concejales, en un terreno que no sabemos de quién es, cómo viene y demás, nosotros pasamos a ser responsables después por la decisión que estamos tomando de cualquier daño que pueda ser estafado una persona en buena fe, entonces me parece que corresponde que se haga prolijo, formal y demás, se adjunta esa documentación y después de eso se apruebe. Pero acá hay una cuestión que parece que nos estamos olvidando, que es que en General Rodríguez, en la historia de General Rodríguez, ha habido muchísimos emprendimientos, barrios privados, que son los principales evasores de pagos de impuestos municipales. Y nosotros, en el momento de gobernar, hay que pagar los sueldos a los trabajadores y trabajadoras municipales, hay que prestar servicios, digamos, para los vecinos y vecinas, y para eso necesitamos que cualquier emprendimiento que se venga a hacer a General Rodríguez, aporte lo que tiene que aportar al municipio. Yo creo que el espíritu nuestro que plantea nuestro Intendente, tiene que ver con eso, con poder generar ingresos del primer momento para el municipio con esta partida presupuestaria que queremos aprobar el día de hoy. Por lo tanto, la generación de partidas provisorias no genera ningún tipo de derecho adicional que la sola herramienta de generación de ingreso legítimo para el Ejecutivo Municipal. Tuve la posibilidad de discutir con parte del Ejecutivo para poder perfeccionarla de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Estado trasciende un gobierno, creo que merece nuestro acompañamiento en cuanto a la creación de lo que dice que es exclusivamente las partidas provisorias de este emprendimiento. No sabemos quiénes son los dueños, no figura en el expediente. Por lo tanto, me parece que apresurarse a votar algo en un expediente que carece de información, no tiene sentido. Y si este emprendimiento se puede realizar cumpliendo todas las normativas vigentes, días más, días menos, creo que no le va a afectar al desarrollo de este emprendimiento. Claramente, lo que estamos haciendo es convalidar este decreto que ha cumplido con los pasos administrativos, que tiene la firma del director de Catastro, que tiene la firma de los responsables de áreas, que ha tenido el visto bueno de las áreas legales y que ha pasado con un decreto a referéndum del Consejo Librante. Acá nosotros tenemos que sí permitir que vengan los de los 80.000, 100.000 dólares, pero también que vengan los lotesitos para que la gente pueda llegar, porque si no, vamos a estar siempre legislando para un solo sector. Claramente lo que dijo el Consejal Malocchi, que la escritura tarda 3 o 4 años, pero tarda 3 o 4 años también al lado de Tecnopolo. A ver, tardan 3 o 4 años, también acá pegados nacionales o más también. Damos la herramienta para que se pueda abrir partidas provisorias, pero que el Consejo pueda convalidar, era tomar vista de eso y no ser una traba. Ahora, facilitadores de que las gestiones vengan a General Rodríguez, facilitadores de que las inversiones vengan. Si no, vamos a seguir siendo un pueblo que no se desarrolla, un pueblo que no crece y en definitiva el que sufre es la gente. Entonces, por eso quiero que coste mi voto, que no voy a aprobar esto, porque no quiero ser posible partícipe de algo que esté mal y termine perjudicando a un laburante, porque estos lotes con el precio que tiene y demás, terminan afectando a la gente que menos tiene. Bueno, ponemos a Concepción del Cuervo entonces la votación nominal del despacho de esta comisión. Concepción, Juan Pablo Anguilleri, Concejal Figuera Silvia, Concejal Manuel Anisteyn, Concejal Darío Kubar, Concejal Fabián Polverini, Concejal Laura Corati, Concejal Daniel Oronio, Concejal Daniel Ayuni, Concejal Estela Impiomato, Concejal Natalia Ruiz, Concejal María Klamber, Concejal Carmelo Maloski, Concejal Camila Nagui, Concejal Lorena Cantos, Concejal Huartepico, Concejal Dario Bozzi, Concejal Ana Motino, Concejal Ariel Martínez, Concejal Ricky Núñez, Ricardo Núñez. Mi voto es por mayoría, despacho por mayoría. Bueno, son 13 votos el despacho por mayoría, 7 por la minoría, queda aprobado entonces el despacho por mayoría.